Música Don Charly ya seco todo Ya trapeo, ya fue, ya hizo Ya recogio todo, ya dejo todo listo Yo no lo ayudé en nada esta vez la verdad No, les digo ya Mi Carlos ya hizo todo Él me enjurje Miren lo que les trajimos a los niños Ya hay cereal de Gansito Vean esto Se ve bien rico Y ya mañana les enseñaré que compramos Porque ahorita ya vamos con los niños Para que cenen Uvas y bueno Mañana les enseñaré Bonita, pero ponte tu suéter Tu sap tenis Buenos y bendecidos días mis bellezas Y miren Carlos se paró bien temprano Huele la casa delicioso Delicioso Porque trapeo Y se aventó ya todo esto Está bien, sé que sí Eso sí, la casa ha estado creo que más limpia que nunca De tanta jarrada De tanta jarrada, exacto Pero bueno Ahorita en un ratito más les voy a decir Las buenas ofertas de Sam's mis bellezas Y bellezas Creo llovió toda la noche Absolutamente toda la noche Y está bien frío Hoy sí está muy frío Muy muy frío a la mañana Y mis hijos tienen educación Valentina está súper emocionada Les voy a enseñar cómo vienen los bubble drink Son estos Y son diez Vamos a contarlos, a ver Viene con su popotito Miren, enséñaselos No lo pongas en la computadora de papá Y son estos Vienen con la tapioca aquí ¿Tapioca? Es la tapioca en las bolitas ¿Tapioca en todo lo que compramos con el tío? Sí, mi amor Les digo que Ah, pero sabes qué Mientras les voy a preparar un huevito, vale ¿Qué quieren entonces para que se lo coman? Una quesadilla Y voy a preparar una quesadilla de queso con mucho aguacate Esa Valentina Miren, ahorita ya todo bien despejadito Pero les digo que sí está haciendo frío el día de hoy Mucho frío A ver, les voy a enseñar Lo que baja mi vale con el encendedor ¿Qué compramos? ¿Qué son nuestros básicos? Compramos leche Este... A Vale y a Mate si les gusta la lechita A Carlos también Compramos jitomate cherry ¿Qué? Este jitomate cherry ¿Qué? Cuidado mi amor Despacito Este jitomate cherry bellezas En todos los lugares Por lo regular O sea, en todos los lugares Lo venden en 20 pesos O 30 pesos el domito Y así somos Y este Nos cuesta 75 pesos Y trae Demasiado O sea, pero de verdad Demasiados jitomates Compramos uvas ¿Mamá, qué saca de china? Arroz, mi amor ¿Arroz de china? Para hacer sushi Compramos pastas Compramos jabón Ay, hola, mi amor Buenos días Ya voy Vamos mejor a subirnos a cambiar Bueno, Vale Ya está cambiada Solo la voy a peinar Y al chino Hay que peinarla Ya quedó una quesadillita Uva Y jitomatito Para que desayuden Y no se vayan Con el estomaguito vacío ¿Cómo se llama? ¿Qué? Digo bien ¿Cherry? Ah, ok Cherry Miren ¿Y tu agua? ¿Viene en tu mochila? ¿Viene en tu mochila, mi amor? Por fin Miren Ya estamos aquí en la deportiva Don Carlos arreglando una escalera Ajá Y tiene que entrar, ¿eh? Háganlo Concéntrense Para que lo hagan bien Ahí miren Rodeados de bosque Ahora nos venimos a un lugarcito Que está hasta acá atrás Está solito Es que el jardín El pasto Bien Ve por tus aros Vayan por tus aros Y vuelven a intentar Por eso cada quien tiene unos Y esta escalera No sé cómo es Pero ahorita lo vamos a investigar Así nada más, amor ¿Sí? Para que vayan haciendo esto Por ejemplo Ah, ya, ya, ya Como si fuera una escalera Pero en el piso Ah, ok Para que vayan haciendo esto Ok Ahorita están con conos Y atinándole Por allá Ahí está quedando, miren ¿Ya entendiste? Ya Uy, este circuito Va a quedar bueno, eh Ya con la escalera Y la completamos Ajá Está super escalera Miren, estas son cositas Que les pueden comprar A sus hijos Para ponerles a hacer actividad En casa Hasta en una sala Se puede hacer esto Miren, por ahí están Las de estas ramitas Que me gustan ¿Ya? Ya, Carlos Ya le Ya no sé cómo No se cansa Carlos Solo puedo enfocarlo a él Ya le dio vueltas A la deportiva Ya los hizo correr Ahorita andamos en el circuito Que este circuito Va a estar bueno Para ellos Miren Que vas conmigo Y con amigas Ja, ja, ja Ah, estuvo bien padre Hoy el circuito El ejercicio De los niños Hicieron muchísimo Le echaron muchas ganas Y van mejorando un montón Son niños Bien bonitos Y así con Imagínense nada más Cómo se está llenando Sus pulmoncitos de aire Rodeados de tanto bosquecito Y belleza Ya llegamos al súper Voy a hacer de comer Hoy comida china Ya tengo varias cosas Pero Traje de una vez más Para Me faltaba verdura Así que vamos rápido Por la verdura Yes, yes Ya, miren Ya pasamos a la otra temporada Ya estamos en la temporada De Para nosotros Día de muertos Pero aquí le pusieron De Halloween Me voy a llevar Tuna Por supuesto Vamos Nuestros menjurjes Ahora sí Vámonos Porque hay que llegar A ser todavía La casa La cocinada Ya volvimos Bellezas Les digo que ahí Es que se va rápido El día Tengo que hacer de comer Ahorita Y ya Ya se fue parte Del día Pero bueno Les voy a enseñar Un poquito De lo que compramos Esta miel Sin duda alguna Una de las cosas Más baratas Ochenta y tantos pesos Pues sí Me traje tres mieles Porque en esta casa Ya bajamos la otra Este en esta casa Ocupamos mucha miel Esta viene de Tepoztlán Y compramos arroz Para hacer el sushi Hoy voy a hacer Yaquimeji Y voy a ocupar Este arrocito A ver como queda Va a quedar bueno Porque pues es especial Para eso Nueces Nueces de la India Porque a mis hijos Les gustan las semillas Bueno Todas estas nuecesitas Y estas de aquí están Muy buenas Compramos el pollo Encaja Es la pechuga De cinco kilos Y viene toda ya Deshuesada Sin piel Y todo La vamos a probar A ver que tal A Carlos Como que viene Entre sí Y no Luego mira Vamos a probarla Carlos siempre opta Por ir al mercado Como Como más natural Y esta viene Congelada Y siento que le hace Mucho ruido Pero bueno La vamos a probar Y trajimos Lechuga Ensalada Es que esa ensalada Que compramos Ahí está buena Pero está bien grande Y ya viene Desinfectada Compramos los Bubble drink Creo que ya se los enseñé En la mañana Este Había mucha oferta Mucha Mucha oferta Que pasta Que pasta La leche Estas pastas Se me hizo también Que estaban bien Porque estaban Cuatro por ochenta pesos Trajimos espagueti Y trajimos Pasta Que ahorita se me entojo También hacer fideos Con verduras Que quedan bastante buenos O el yakimish Bueno Ahorita vamos a ver Hay un Hay un guiso Hay un Si un guiso Que hacen De la comida china Que va con Nueces de la India A Carlos le gustaba Un montón Ese ¿Te acuerdas De este De pollo Con nueces de la India Jicama Y jicama Jicama Era que estaba Con jicama Nueces de la India Ajá Está buenísimo Igual yo busco La receta Pero bueno Ya nos vamos a apurar Les digo que Carlos baila No inventes Desde las seis y media Estoy haciendo Cosas sin miseria Así se ve Así que Vamos a apurarnos Bellezas Voy a hacer Que hago Desayunar rápido Ya tengo hambre Ah miren Les digo que Nos habíamos traído Tres mieles Y por aquí andan Y es que Por el precio Que nos dieron Está bien bueno Y Carlos ya anda Acomodando Que acomodamos La despensa Y en cuantos días Ya no está acomodada Carlos En cuantos días En una hora A la quinta Que lleguen los niños Ya no hay No están a mano Todos Ya Ya no está Y voy a preparar El desayuno Nos vamos a hacer Una quesadilla De queso Con Con aguacate Pasamos a comprar Ay la mano Esos muñequitos De la quinta Pasamos a comprar Cebolla El pimiento Ya estaba Muy barato Diecinueve pesos Los tres pimientos La tuna Estaba en doce pesos El kilo La papa estaba carísima Pagamos creo que setenta O casi setenta pesos De esta Y afuera del superche Está un camión Un señor vendiendo Tres kilos Por cincuenta pesos Ahí nos falló Aguacate Zanahoria Cebolla Chiles Y jengibre Para mi comida china La ve bellezas Pero No sé si tender la ropa Porque se ve que va a llover Otra vez No sé qué hacer Pero bueno Miren van a ver Ahorita ya queda acomodadito Pero en un ratito más Ya no va a estar acomodadito Y ayer cuando veníamos De Toluca bellezas Está un señor ahí vendiendo Queso Oaxaca En la gasolinera Se pone Se pone un señor vendiendo el quesito Y es este Se ve que lo preparan ellos Pero este el queso Que se deshace de fresco O sea de verdad Se deshace Entonces me dice Carlos Siempre le digo al señor Que después le compro Me dice No y si le tengo que comprar Entonces pues ya Nos trajimos queso Y en la mañana Que les hice las quesaditas A los niños Me dicen Mamá está delicioso El queso Y yo Si verdad Compré otro En el Sam's Que les voy a dar La súper recomendación Que es este Es un queso De Chihuahua Es menonita Es un kilo Está Bien bueno Para la gente Que les gusta el queso Súper Súper rico También este Este también Si nos gusta Voy a limpiar Ah es una ensalada Que les digo belleza Que vean Cuánto trae Es orgánica Ya viene desinfectada Y creo que Cuarenta pesos Toda esta Ensalada El yogurt Cállense Es que Nos tenemos que dar Tips de doñitas El yogurt Aquí en Superche Está en 119 Me parece El litro Y este Me costó 130 Los dos Digo a Carlos Está súper barato Ahora sí El yogurt Muy muy barato Ay voy a deshidratar Unos jitomates El bubble drink Si se los enseñé Y el pollo Y trajimos Costillas Y Las costillas Que venden En Sam's También están Cállense Pero muy buenas Pero muy buenas Bien Bien Buenas Y les digo Que voy a ver Lo del pollo Ese no sé Si decirles Que está bien O mal No sé Porque apenas Lo vamos a probar Así viene La caja Y son 5 kilos Que ya viene Pechuga de pollo Sin hueso Entonces Digo Está práctico Tenerlo ahí Porque así Ustedes O sea Yo estaba pensando Puedo hacer Enchiladas Tacos dorados Enfrijoladas Tingas Tortitas De pollo O sea Pero les digo No sé No lo hemos probado No No Lo probamos una vez Con la prima Coco Si es cierto Si ya lo probamos En taquitos dorados Y nos supo Bueno Pero ahorita Yo les voy a decir Si a mi me gustó O no Miren Ya me está quedando Si Ya quedó La quesadillita Y Ya llegaron Toda la gente Para trabajar Miren Uy Que buena onda Ay Perdón Me desvíe Ya se está Deshaciendo Uy Se está gratinando El quesito Carlos Ajá Au Y miren Así quedó Nuestro desayuno Con este chipotle dulce Quien no lo ha probado Pruébenlo Porque están muy muy buenos Kenkis De que sea mi amor Así que vamos a desayunar Para seguirnos apurando Les voy a decir Que traigo un traumita Con el queso Oaxaca A mi se me atora Desde niña Mucho en la garganta Entonces como que Me da miedo Dárselo a mis hijos Y a mis hijos No se los deshebro Lo corto en pedacitos Para que no queden Las hebritas Lo corto en pedacitos Lo corto en pedacitos Y a la garganta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy feliz, feliz que ya estén trabajando. Yo desconozco, pero trajeron mucho material, o sea, un camión de material, muchísima gente, muchísima. Y aquí están, trabaje y trabaje y trabaje. ¡Ay, bendito Dios! ¡Bendito Dios que ya! Los caseros súper apenados, de verdad, mil disculpas y ya. Ay, no, 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 o sea, nosotros le dijimos, entendemos, entendemos la situación, nos pusimos del otro lugar, porque nunca hicieron caso omiso, o sea, siempre buscando. Cuando vinieron, no quedó, le buscó de otra manera, no quedó, y ahorita ya trabajaron en algo definitivo. Les digo, yo no sé para qué tanto material yo desconozco, pero veo que entran y entran carretas y carretas y material. Y fácil, va a haber como unas 12 personas trabajando. Entonces, estábamos limpiando, Carlos y yo, y tuvimos que pausar porque están entrando, para ver también cómo queda por dentro, cómo queda aquí. Y, bendito Dios, miren cómo están entrando. Pero bueno, esas son las muy buenas noticias que les tengo, muy, muy buenas noticias. Y que se creen que el próximo lunes es cumpleaños de Carlos. Estamos muy contentos que Dios nos regale vida. Ahora entiendo lo importante, ¿no? De verdad, cuando alguien dice, tener vida, salud, es lo más grande. Y cuando está, bueno, voy a hablar conmigo, cuando estábamos joven yo decía, ah, sí, no le daba el valor o la fuerza a esas palabras. Y mientras voy creciendo, digo, qué razón tienen, ¿no? La salud y estar con la familia y lo demás hace más cómoda nuestra vida, definitivamente, ¿no? O sea, el dinero, tener un trabajo, o este, la estabilidad, obvio que hace más fácil la vida. Y a mí no me gusta la superación, pues son claves, o sea, pero la felicidad, la felicidad se vuelve en grandes momentos con la familia. Así que ya va a ser su cumpleaños, este, y le digo, ¿qué te gustaría hacer? Me dice, creo que ir a comer y ir al cine. No, 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 no sabe, pero bendito Dios, el próximo lunes ya, Dios, Dios nos permita llegar sanos y salvos para poder estar festejando a Carlos un año más de vida, belleza. Digo que Carlos es muy emocionado aquí acomodando, pero ya se tuvo que ir por los niños, así que lo dejó incompleto. Ahora sí les vamos a decir a los niños, ey, chiquillos, no agarren nada más por agarrar, porque de repente nada más agarran las cosas y ahí lo van botando. Gracias. Gracias.